Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Veneno, están viendo Holy Shit de nuevo. Muchas gracias a todos por suscribirse, por ver estos videos. Y bueno, estamos muy felices, pues hoy vamos a hacer Ute compro un truco más. Estamos desde el JFK en la Colonia Balbuena de la Ciudad de México. Y vamos a ver a quién nos encontramos para comprar un truco y a ver cómo va la apuesta. A ver si gana o a ver si castigamos. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Bien señores, ya acá en el JFK nos encontramos con el señor Ian Ramírez que es gran provocador de algunos proyectos con nosotros tales son como Will Skate for Goods, que por él lo empezamos porque llegó al Bosque de Aragón y me preguntó oye quiero jugar contigo, te compro un truco y decidí no jugarte como un truco porque no traía la infraestructura pero jugamos Will Skate for Goods pero finalmente estamos aquí en Te compro un truco ya lo encontramos, ya lo vieron patinar y tengo tres propuestas para ti si decides jugar, compro un truco conmigo Perfecto, vamos ¿Sí? ¿Te late? ¿Ya sabes de qué se trata? Sí, sí, sí Muy bien, bueno pues entonces la primera opción que tengo es por 3 mil pesos hacer un ollie en el gap de Tacubaya Está choncho, ¿no? Segunda, tengo un triflip en las escaleras de La Madre no sé si las conoces, Parque de La Madre Sí Ok, y la tercera sería por mil pesos hacer un feeble backside en el barandal naranja de Tlatelolco uno que empieza de menos y acaba alto varios se han deshuevado ahí entonces hay que considerarlo Tienes esas tres opciones querido Ian basado en lo que patinas ¿Cuál de estas tres escogerías tú? El feeble ¿De conciso? Vámonos entonces por el feeble y que gane el mejor y si no va a haber un castigo, ¿eh? Sí ¿Estás de acuerdo? Simón ¿El que sea? No Bueno, está chavito, no nos podemos bachar el castigo vamos a ver qué pasa vámonos al spot ¿Qué tal? Mi nombre es Ian Gael Ramírez Velázquez tengo 15 años de los cuales llevo 3 años patinando mis sponsors son Brotherhood Skate Shop 56 ropa y vamos a jugar a comprar un truco con Holy Sheet Amigos y amigas ya llegamos hasta acá hasta Tlatelolco y estamos aquí en este tubo que denominamos el tubo de Banobras porque está aquí muy cerca de la torre de Banobras y señor Ian ¿Usted sigue dispuesto a hacer este feeble grain de aquí? Simón, Simón Ok, te voy a dar las reglas del juego El primer intento te daría el Fresh Trade Prize y el Fresh Trade Prize tiene 500 pesos más El segundo y el tercer intento te daría solamente mil pesos y el cuarto, el quinto intento te daría 500 pesos nada más o sea, la mitad y el sexto intento ya no te daríamos dinero pero te salvarías de un castigo ¿Estás listo? Sí Tenemos un acuerdo vamos a darle Hay que considerar hay que considerar algunas cosas el piso está feo, es adoquín la bajada no está fácil si se cae aquí se deshueva entonces hay que considerar todo eso pero esperemos que tengamos otro Fresh Trade Prize Espérate Espérate por favor ¿Qué es el Fresh Trade Prize? ¿Qué es el Fresh Trade Prize? No mames pensé que no iba a volver a pasar Agobo Chido wey Estoy bien emocionado Agobo Chido wey Saludos a Ciel que me pidió saludos un compa y saludos a la Ciel Saludos por el truco y 500 pesos por tu Fresh Trade Prize Ian sigue patinando sigue como vas me gusta que estás grabando un chingo andas por ahí con los guacareados andas por ahí grabando algunas cosas muy bien sigue grabando graba mucho en calle esto es tu boca madre y espero que te siga yendo bien Chido muchas gracias échale muchas ganas dinos tus redes sociales bueno pues mis redes sociales estoy como en Facebook Ian Ramírez Velásquez y en Instagram estoy como Ian John Bajo Ramírez S.B. muy bien pues sigan a este muchacho sigan viendo lo que hace y nos vemos en el próximo te compro un truco Fresh Trade Prize again